Con nosotros a través del teléfono el presidente del centro riojano en Buenos Aires, Ambrosio Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes allí. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estamos? Agradezco vuestra llamada. Pues nosotros agradecemos que se ponga al otro lado del teléfono porque queremos saber cómo recibió usted y el resto de los riojanos que residen en Buenos Aires y en Argentina la noticia de que tendrán un Papa argentino. Bueno, con mucho orgullo y fue una gran sorpresa para todo el pueblo y nos sentimos sorprendidos como pienso que en mucha parte del mundo, ¿no? Acá se festejó mucho, se sigue festejando y bueno, muy contentos, muy contentos. ¿Se imaginaba en algún momento que podría salir elegido Jorge, el cardenal arzobispo de Buenos Aires? Pues no tanto, pero ya creo que en el 2006 hubo una votación cerca o a favor de él y bueno, no llegó o no le... Pero en este momento, bueno, fue una sorpresa, fue una sorpresa. ¿Cómo se enteró usted, Anselmo? Uy, Ambrosio, perdón. ¿Cómo se enteró usted? Bueno, pues no. Me enteré como se enteró prácticamente el mundo, viendo la televisión. Y bueno, lo primero que apareció ahí fueron dos banderas argentinas que eso levantó y evidentemente después la presencia de Francisco I. Desde luego que sí, a nosotros que somos españoles, que hablamos español, nos ha hecho ilusión saber que el próximo papa tendrá como lengua materna el español, este idioma que nos une a todos, a los españoles y a toda Hispanoamérica. ¿Qué se dice allí en Argentina, Ambrosio? ¿Qué cuenta la prensa argentina? ¿Qué habla la gente, los propios argentinos en la calle? La prensa argentina pues ocupa todos los espacios prácticamente, todos los espacios y bueno, hablando de las sorpresas, de las maravillas, de los festejos y una gran esperanza, una gran esperanza. El papa Francisco se ha caracterizado siempre, cuando era cardenal, por esa cercanía hacia las personas que lo pasaban mal, hacia los pobres, especialmente hacia los niños de la calle de Argentina. Sí, 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 sí. Ha ido a villas de esas que se denominan villas miserias, ha bautizado, ha ayudado a los enfermos, a los niños, a los ancianos. Sí, sí, y él es muy austero, de hecho que no tiene coche, que ha viajado en metro, en bus, una sencillez extrema, sí. Desde luego que sí que es un hombre muy humilde, muy sencillo, con un extraordinario sentido del humor, así lo demostraba el otro, ayer mismo, cuando salía al balcón de San Pedro del Vaticano. A Ambrosio, le vamos a dar muchas gracias por haber atendido la llamada de la Rioja y CIA a través del teléfono y a través de la distancia. Y le vamos a pedir que mande un abrazo muy fuerte a todos los riojanos que residen en Argentina, que les tenemos y les sentimos muy cerca. Bueno, muchísimas gracias. Acá estoy con el señor Mora Llaría, secretario del Centro Rejano Español de acá de Buenos Aires, que le gustaría saludaros. Sí, pues adelante. Bueno, Víctor, muchísimas gracias y, bueno, yo creo que nos queda rezar para que esto, bueno, salga bien, como estoy seguro que va a ser. Seguro que sí, Ambrosio. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, muy felices repuestos de la sorpresa y acostumbrándonos a tener un Papa argentino, que como argentino que soy, y español también, tengo el orgullo de ser hijo de inmigrantes, como lo es el Santo Padre hoy. Y al ser la Argentina un país con una cantidad muy grande de inmigración de distintos lugares del mundo y a su vez también una gran cantidad de credos, hay muchos judíos, islámicos, evangélicos, y una característica que tenía Monseñor Bergoglio, para nosotros todavía no nos acostumbramos a decir el Papa, es el buen diálogo con todas las confesiones religiosas, además de su opción por los pobres. No sé qué más te puedo decir, tengo muchas cosas más, pero depende de tu tiempo. Pues, si quiere hacer una valoración un poco general, tampoco tenemos mucho tiempo porque ya sabe que este programa es en directo. Por supuesto. La valoración general, podemos decir que estamos ante un hombre muy austero que ha hecho la opción por los pobres y que se maneja con una dulce firmeza. Es muy firme en sus convicciones, no entra en juegos políticos, pese a todo lo que pueda hacer y lo que tiene que decir, lo dice. Entonces, esperemos que se mantenga dentro de esa línea que creo que nos va a hacer muy bien a la humanidad, no solo a los católicos. Yo creo que sí. Supongo que estarán deseando que se anuncie el primer viaje oficial del Papa Francisco a Argentina, ¿no? Bueno, no va a ser tan fácil, ¿eh? Además, dentro de lo que hablábamos de la austeridad, con su cargo de ser alzobispos de Buenos Aires, cardenal y demás, siempre ha viajado en clase turista, nunca en primera y supuestamente le correspondería. Es decir, eso de educar con el ejemplo creo que lo tiene muy claro. De hecho, ha dicho esta tarde, si no me equivoco, lo hemos escuchado en el programa que hemos emitido por la tarde, este especial programa con esa primera eucaristía junto a los cardenales, el Papa Francisco le ha pedido a sus compatriotas de Argentina que no gastaran dinero en el pasaje hasta Roma para ver su misa de pontificado, la misa inaugural del pontificado que creo, si no me equivoco, que será el próximo 19... Sí, el día de San José. El día 19 de marzo. Tiene un significado especial porque él estaba en su barrio, que se llama Flores, y la parroquia se llama San José de Flores, donde él empezó con su, digamos, vocación sacerdotal, ¿no? Bueno, no sé qué más quieres, yo tengo un montón, pero el tiempo... Bueno, lo bueno de esto es que como ya hemos entablado comunicación, cualquier día le volvemos a llamar para que nos cuenten un poco más, no solamente del Papa Francisco, sino también de cómo viven nuestros amigos riojanos y descendientes riojanos en Argentina. Ha sido un placer hablar con ustedes, un abrazo muy fuerte de todos los riojanos a través de Popular Televisión. Nos hacemos amigos con todos ustedes y vecinos y familia. Muy agradecidos nosotros y a vuestra disposición cuando quieran. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches.